Muy buenas tardes, quiero saludar especialmente a todos los invitados y participantes aquí en la sala de Ruta N a este importante evento, esta segunda jornada STIC en Colombia y también a todos aquellos que nos acompañan en el espacio virtual y digital que también se tiene una importante participación en este evento. Quiero saludar al embajador del Reino de España en Colombia, Joaquín María Aristegui al brigadier general Juan Diego Sepúlveda Palacios, comandante del Comando Conjunto Cibernético a Rosa Díez, director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad a Iván Castaño, director general de Ruta N a Paz Esteban López, secretaria de Estado, director del Centro Nacional de Inteligencia que nos acompaña virtualmente a Alison August Trepel, secretario ejecutivo del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos, OEA a Javier Candado, jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional a todos los señores oficiales, agregados de defensa, militares, navales, aéreos y de policía del Reino de España, a los representantes de los países de Iberoamérica que integran la red de equipos de respuesta de ciberseguridad CECIR Américas liderado por la Organización de Estados Americanos también a los oficiales, suboficiales del nivel ejecutivo y patrulleros de nuestras fuerzas militares y de policía y un saludo más a todos los mil quinientos asistentes que nos acompañan hoy vía streaming y a todos los invitados especiales quiero agradecer en primer lugar, por supuesto, al Centro Criptológico Nacional al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España a la OEA, al CECIR Américas, a CISA de Estados Unidos y a Canadá, al gobierno, quien nos han apoyado para el desarrollo de esta organización para el Ministerio de Defensa es un honor y un orgullo poder participar en esta jornada que por segunda vez gracias al Centro Criptológico Nacional y a todos los auspiciadores se desarrolla y yo quisiera plantear esta discusión hoy a pesar de que viene desarrollándose toda una discusión para nosotros el debate de la ciberseguridad se ha convertido en un debate muy reciente sobre todo por los hechos de las últimas semanas en Colombia con las elecciones y hay varios de los temas que yo quisiera plantear hoy porque se necesitan precisamente escenarios como estos para hablar sobre protección y defensa en el ciberespacio y cuando hace un año largo llegamos al Ministerio de Defensa comenzamos a evidenciar cómo hay amenazas de ciberseguridad que requieren que unas fuerzas militares, una policía, un Estado un Ministerio de Defensa también puedan generar sinergias, alianzas, conocimientos para avanzar en tal vez uno de los que es hoy denominado el quinto dominio de la guerra el ciberespacio es el quinto dominio de la guerra que se suma a los otros dominios tierra, mar, aire y espacio y por eso yo quisiera retomar acá unas palabras del subsecretario de Defensa de Estados Unidos William Lean que en el 2011 cuando presentó la estrategia para operar en el ciberespacio él decía, ya abro comillas en el siglo XXI los bits y los bytes pueden ser tan peligrosos como las balas y las bombas y por eso en Colombia desde el sector defensa estamos buscando hacer un esfuerzo máximo en fortalecer nuestras capacidades de toda nuestra fuerza pública para proteger la seguridad nacional en todos los dominios de la guerra incluyendo este dominio por supuesto el quinto dominio que hemos denominado para nosotros el ciberespacio y lo vemos porque esas amenazas que sufre un país que sufren los ciudadanos que son desafíos para nosotros de seguridad para los soldados y policías de Colombia van mutando y van mutando en términos globales y van mutando en términos locales los grupos narcocriminales hoy mutan y desde la institucionalidad estamos siempre buscando estar un paso adelante hoy las mayores transacciones de los grupos de narcotráfico se dan en el ciberespacio hoy las mayores transacciones de la venta de droga en menudeo en las ciudades colombianas se dan por grupos de whatsapp o grupos de facebook mientras que antes enfrentábamos realidades en parques en colegios en las calles de las ciudades hoy se enfrentan ciberdelitos que permiten hacer las mayores transacciones de actividades criminales en las ciudades por eso conscientes de esa importancia del ciberespacio de la ciberseguridad y la ciberdefensa en el sector de la defensa en Colombia estamos trabajando en lo que se ha denominado un ecosistema cibernético que tiene tres componentes y aquí me tomo dos minutos para resaltar algo que en Colombia tiene el ministerio de defensa y el sector de la defensa que es tal vez atípico en varios países de América Latina y de yo diría que de América y es el componente del sector defensa en Colombia en Colombia tenemos simultáneamente en el sector defensa a las fuerzas militares y a la policía históricamente ha sido así desde mediados del siglo pasado y la verdad es que Colombia que ha sufrido unos niveles de violencia tan grandes a lo largo de las últimas cinco o seis décadas esa combinación y ese trabajo de un sector de la defensa que tenga sus fuerzas militares y su policía ha sido factor para garantizar los cimientos de la democracia la libertad y combatir las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional y van a evidenciar ustedes en esta presentación que hemos desarrollado en la práctica en terreno campañas militares y policiales que son muy características en Colombia las campañas militares y policiales nos permitieron derrotar a los carteles del narcotráfico como el cartel de Medellín como el cartel de Cali la combinación de lo militar con lo policial lo mismo amenazas de grupos terroristas como las disidencias o las FARC el ELN en una combinación de los dos lo militar y lo policial en el sistema cibernético van a ver ustedes que hemos desarrollado capacidades con estas dos fuerzas las fuerzas militares y la policía vitales para la defensa y la seguridad nacional ese ecosistema cibernético tiene tres componentes primero solo recientemente yo llegué al ministerio hace aproximadamente un año nos embarcamos en una reforma a la estructura del ministerio de defensa con el fin de colocar esa estructura ante los nuevos retos que tenemos en este ciclo y por supuesto la ciberseguridad y la ciberdefensa es uno de ellos y por eso creamos en diciembre de este año la oficina de respuesta a incidentes cibernéticos CECIR de defensa se preguntaron ustedes pero el concepto de CECIR es muy antiguo viene trabajándose hace varios años en el sector de defensa no lo teníamos y dimos prioridad a crear el CECIR en el sector de defensa con el fin de articular todos los esfuerzos de los principales componentes que hacen parte del sector de defensa nosotros tenemos un comando general de las fuerzas militares por supuesto nuestro ejército nacional nuestra fuerza aérea nuestra armada en el componente militar allí tenemos casi 213 mil hombres con todas las capacidades de la fuerza y tenemos a la policía nacional que tiene alrededor de 170 mil hombres con todas sus fuerzas desplegadas a nivel nacional pero no teníamos un CECIR que agrupara esa posibilidad de tener en el ministerio de defensa directamente dependiendo del ministro de defensa este CECIR de defensa lo creamos en el 2021 en esa reestructuración y es el responsable por supuesto de la gestión de incidentes y de los lineamientos de ciberseguridad ciudadana y la protección de la infraestructura crítica cibernética del sector primer componente un segundo componente que la verdad es ya venía siendo y creo yo es uno de los más robustos que tiene hoy el país es el comando conjunto cibernético nuestras fuerzas militares tienen un comando y aquí está mi general Sepúlveda comandante de ese comando es un comando que agrupa por supuesto al comando general de las fuerzas militares a nuestro ejército a nuestra armada a nuestra FAC y es el que desarrolla operaciones militares en el ciberespacio para la defensa nacional y que garantiza por supuesto esa defensa del Estado desde este dominio el tercer componente y ese tiene que ver con la soberanía nacional y ese tiene que ver con la posibilidad de unir las capacidades de nuestras fuerzas militares el tercer componente y por eso a mí me parece muy interesante esa combinación en el sector defensa colombiano es el centro cibernético policial ese centro cibernético policial que hace parte de este ecosistema es el responsable de las investigaciones criminales contra los delitos cibernéticos que afectan la información de los datos de los colombianos de las entidades públicas y en las relaciones que se dan a nivel internacional y por primera vez lo hicimos a lo largo de la historia Colombia es el país que diría yo tiene la democracia más antigua en América Latina tenemos elecciones libres desde hace casi más de 80 años y nuestras fuerzas militares y la policía han sido esenciales en la protección de esas democracias en la protección de la libertad de los candidatos y de garantizar que los colombianos puedan votar libremente y por primera vez en el plan democracia que estamos hoy en plenas elecciones se incluyó un componente que se venía incluyendo para tener un componente de ciberseguridad para las elecciones si lo pongo como este ecosistema se vio reflejado ya en planes operacionales de defensa y seguridad nacional como el plan democracia que garantizó que este fin de semana pudieran desarrollarse las elecciones y que esas elecciones fueran libres las menos violentas en las últimas tres décadas con la posibilidad de elegir inclusive 16 candidatos de las víctimas en las regiones más apartadas de Colombia después del acuerdo de La Habana representando a los colombianos un componente presencial 240 mil hombres desplegados y un componente cibernético también muy incorporado en esta tarea de ese plan democracia que inclusive nos llevó que hace 15 días y aquí hay algunos de los invitados que participaron y sobre todo los que nos auspiciaron hiciéramos por primera vez un simulacro de un manejo de defensa cibernética para Colombia durante las elecciones lo cual nos dejó profundos aprendizajes muy útil no solo al sector de la defensa sino a varias de las entidades nacionales estamos trabajando también en el ministerio de defensa y seguramente Víctor Muñoz como director del DAPRE presentó lo que es la política de ciberseguridad a nivel nacional en que cada sector está comprometido inclusive señalada en el plan de desarrollo del presidente Iván Duque como una prioridad en el ministerio de defensa estamos también este año aplicando esa política creando una estrategia de ciberseguridad y ciberdefensa de nuestro sector del sector de la defensa como ya se los dije tiene el ejército la fuerza aérea la armada tiene la policía tenemos 16 empresas militares empresas del grupo empresarial una Indumil tenemos la CIA que produce todos los temas de apoyo aéreo tenemos Cotecmar que produce y es nuestro astillero naval tenemos una empresa de desarrollo de sistemas de información digitales todos asociados al sector de la defensa que pueda permitir esta estrategia precisamente fortalecer las capacidades de ese ecosistema prioridad una y seguramente lo han discutido pero que para nosotros en los próximos años hace parte ese proceso es la capacidad y tener la idoneidad del talento humano y estamos precisamente trabajando brindando capacitación especializada en seguridad y defensa del espacio la verdad es que yo diría que en Colombia y tratando de no tener falsas modestias si hay algún sector que ha invertido en formación de ciberseguridad a sus hombres oficiales ha sido el sector de la defensa con nuestro ejército con nuestra policía con nuestra fuerza aérea con nuestra armada inclusive utilizando esa posibilidad que tenemos de ser socios globales de la OTAN para mandar a los centros de excelencia como el caso de Estonia en Tallinn donde está el centro de excelencia de la OTAN a formar a nuestros hombres en ese que es un tema vital pero siempre en esta nueva realidad se requeriría más un segundo componente de esa estrategia es la gestión de incidentes cibernéticos de sector defensa implementando por supuesto mecanismos para atención prevención e incidentes a nivel sectorial el tercero es la cultura institucional de la seguridad cibernética por supuesto tenemos que sensibilizar a todos los usuarios y la operación de nuestros activos tecnológicos institucionales y lo digo porque el año pasado en Colombia sufrimos una serie de incidentes de vandalismo y de bloqueo y por primera vez tuvimos que dar debates y discusiones en la calle y por la vez simultáneamente proteger a los activos más importantes de información y tecnológicos institucionales simultáneamente la protección de infraestructuras cibernéticas sectoriales es el cuarto componente y para eso desarrollamos políticas alineamientos para proteger esas infraestructuras críticas y hay un tema que seguramente ustedes han discutido y para nosotros es de los retos más grandes y es cuál es el marco normativo que debería tener Colombia hoy no tenemos una ley de ciberseguridad y ciberdefensa estamos y se acaba de expedir recientemente un decreto al respecto pero nosotros necesitamos trabajar y en eso ha venido el equipo nuestro jurídico para actualizar no sólo el marco normativo sino la doctrina del ciberespacio para adaptarnos a estándares nacionales e internacionales mucho más siendo socios globales de la OTAN el quinto es la ciberdefensa del estado que consiste precisamente en esos planes para contrarrestar posibles amenazas que afecten la seguridad de la defensa nacional en el ciberespacio y el último nuevamente teniendo en cuenta las características que tenemos hoy la ciberseguridad ciudadana la que al tener la policía dentro del sector de defensa tiene que ver directamente para utilizar a la ciudadanía o sensibilizar a la ciudadanía en el uso del ciberespacio y la atención de incidentes cibernéticos además de todo lo que ya mencionaba hace ese centro cibernético en Colombia el año pasado por ejemplo en ese espacio de la ciberseguridad se reportaron a través del CAI virtual en Colombia la mayoría de ustedes son colombianos están acá para los invitados internacionales cuando uno le dicen CAI en Colombia uno piensa en policías y piensa en una casetica que tienen los policías con unas motos que cuidan a todos los colombianos y para los colombianos eso es CAI en el ciberespacio tenemos un CAI virtual así se llama que es donde los ciudadanos pueden tramitar sus denuncias relacionadas con delitos cibernéticos ese CAI virtual solo el año pasado tramitó 48 mil 831 denuncias eso es en un proceso permanente que tenemos de sensibilización trabajo y judicialización de estos delitos por parte de nuestra policía en este sector en el sector de la defensa se procesan más o menos 120 millones de registros de interacciones cibernéticas en todos los sistemas en los de toda nuestra fuerza pública y de esos 150 mil pueden ser eventos maliciosos de ciberseguridad diarios que todos hasta el momento han sido bloqueados y detenidos por los sistemas de defensa y seguridad perimetral de toda nuestra fuerza pública por eso quisiera reiterar que este tema de ciberseguridad y ciberdefensa y el ciberespacio se convierte para nosotros para todos los soldados y policías para nuestros oficiales en un tema de interés nacional un tema de seguridad nacional un tema de seguridad ciudadana también pero también sabemos el importante componente que inclusive en estos días ahora que está sucediendo esa lamentable invasión de Rusia a Ucrania vemos como el componente de ciberataques se hace parte diaria de lo que está sucediendo por eso lo consideramos fundamental espacios como estos para discutir ese tipo en el escenario internacional este subsecretario que le señalaba también él dijo abro comillas los golpes de un teclado en un país pueden destruir o interrumpir redes críticas causar daños físicos o alterar el funcionamiento de sistemas claves al otro lado del mundo en un abrir y en un cerrar de ojos y lo hemos visto en las últimas semanas y nosotros lo hemos visto también con nuestros vecinos inclusive cuando lo señalaba hace un año en los temas de vandalismo y bloqueos que se presentaron en la ciudad lo vimos de yo diría amenazas extremisféricas que sufrieron nuestros sistemas el año pasado por eso esta jornada de STIG es fundamental y eso lo vemos como una gran oportunidad para tener y desarrollar aliados por una Iberoamérica mucho más cibersegura desde el sector defensa les expresamos señor embajador y a todos los delegados internacionales que nos complace ya tener alianzas e ir trabajando en este proceso y aprovechar estos espacios para potenciar estas alianzas en el caso de Chile tenemos una alianza para intercambiar experiencias en temas cibernéticos a través del centro cibernético de nuestra policía hay ya cooperación con Ecuador con Chile con Perú con Uruguay Paraguay Bolivia Argentina y Brasil a través de programas de asistencia contra el crimen transnacional organizado recientemente nuestra policía lanzó la estrategia Esmeralda y en la estrategia Esmeralda que es la lucha que hacemos a nivel regional internacional contra el narcotráfico se lanzó por primera vez el componente de cibernarcotráfico para precisamente abonar esfuerzos entre varios de los países de las policías de las autoridades relacionadas con este tema Nuestro comando conjunto cibernético de nuestras fuerzas militares hace parte de los países que hacen parte del foro hidroamericano de ciberdefensa y es miembro del CECIR de las Américas que está liderado por la organización de Estados Americanos El centro cibernético de la policía tiene relación directa con Europol y con Interpol en todas las dimensiones de ciberseguridad y por eso somos conscientes de todo este espacio cibernético a nivel internacional requiere una articulación trabajar con países aliados y amigos con Estados Unidos que estamos haciendo hoy nos están apoyando en el diagnóstico sobre fortalezas y habilidades del sistema este primer semestre hay unos equipos de asistencia apoyándonos y sobre todo como lo mencionaba en el fortalecimiento de las políticas públicas de ciberdefensa y eso nos ha permitido trabajar con la agencia de seguridad para la infraestructura cibernética que inclusive está en este evento y agradecemos ese apoyo en el caso de Reino Unido porque comiencen a verse nuevas dimensiones recientemente en una visita que hacíamos al Reino Unido hablando con el secretario de defensa Wallace hablábamos de lo que significa ahora una nueva yo diría que dimensión que se están viendo mucho en las elecciones y es cómo tener un talento humano con capacitaciones para el manejo de lo que ha sido las campañas de desinformación ya no solo los ataques sino campañas de desinformación e influencia con fuentes abiertas y aquí estamos preparando a nuestro talento humano en esas capacidades para el manejo de esa desinformación en fuentes abiertas en aspectos técnicos y operativos para responder cuando estos son a gran escala en el caso de la OTAN siendo socios globales tenemos una hoja de ruta de trabajo la línea de ciberdefensa es un desarrollo donde nos buscamos buscamos trabajar en capacidades para prevenir detectar y responder y con Israel recientemente tenemos entrenamiento en desarrollo y capacidades de detección y contención de operaciones de desinformación esperamos en este foro para terminar pues intercambiar experiencias sobre todo de operaciones contra el cibercrimen y de ciberdefensa para tener lecciones aprendidas para modelo de futuras investigaciones estamos también prestos e incentivamos y apoyamos y queremos trabajar a participar como observadores en ejercicios cibernéticos y que se puedan materializar en esos acuerdos bilaterales y multilaterales que fortalezcan las capacidades de todos los que estamos aquí presentes agentes y actores fundamentales en este ecosistema cibernético y la verdad es que desde Colombia me satisface decir que le estamos desde el sector de la defensa dejando a las presentes y futuras generaciones un sector una fuerza militares y una policía preparado para afrontar todos los dominios de la guerra todos los días trabajamos para tener mejores capacidades de nuestra fuerza pública capacidades para controlar la amenaza del narcotráfico capacidades hoy por ejemplo para proteger el medio ambiente con una campaña artemisa pero también evitar la deforestación y al mismo tiempo estamos trabajando como lo mencioné en los dominios de la guerra para fortalecer las capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa y en esa misión estamos con las puertas abiertas para toda la cooperación internacional con todas nuestras fuerzas protegemos a los colombianos y a Colombia en ese nuevo entorno cibernético que además es una realidad para todos los que vivimos diariamente como ciudadanos es una nueva realidad ya no es una realidad virtual es una nueva realidad que implica amenazas que implica posibilidades de afectar la vida normal de cualquier ciudadano y por eso todos los días trabajamos con nuestras fuerzas también para proteger a los colombianos en esa nueva realidad que es el entorno cibernético muchas gracias a todos